¡No, no, 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 no! ¡Yo soy la salvada! ¡No, no, no! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Ahí está ahora sí, ya está grabando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando hay que grabarse. La voz occidente se rendió El señor y el resto de la vida El desigualdió, odió En sus ojos atacaron la luna El desigualdió, odió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!